Finalizó la jornada 4 de la Copa MX con 4 enfrentamientos, donde en partido celebrado en el Estadio Victoria, los rayos del Necaxa no tuvieron piedad ante los mineros de Zacatecas, goleando los 4 goles por cero, mientras que en Culiacán, Sinaloa, los dorados de locales no pudieron contra unos diablos rojos del Toluca que ganaron 2 goles a 1 y siguen con paso firme en la presente campaña. El conjunto de los panzas verdes de León hicieron valer su localía, derrotando 2 goles por cero a los tiburones rojos del Veracruz. Y por último en el Estado de México, los potros de la Universidad Autónoma de México cayeron ante las Águilas de la América 3 goles por 2. La jornada 5 se jugará del 29 al 30 de agosto, donde los conjuntos tapatíos verán acción, con las chivas rayadas del Guadalajara recibiendo al Santos Laguna, los rojinegros del Atlas le harán los honores a las Águilas de la América y los leones negros de la Universidad de Guadalajara irán a la casa del Toluca en busca de puntos. Gracias por ver el video.